... Bueno, estamos en la Guitalera, una sala donde se hace un teatro espléndido. Yo he visto bastantes espectáculos y ninguno me ha decepcionado. ...con dirección de Juan Pastor y con tres actores maravillosos. Bruno, María y Ferrite. Una vez más en esta casa se hacen cosas muy serias, muy bonitas y muy bien hechas y con mucho río. Bueno, yo estoy todavía emocionado, no es la primera vez, han sido muchas las que me ha emocionado en la Guitalera. Lo que mejor será el de Juan, sacar lo mejor de cada actor para dar con el servicio del personaje. Este teatro dirigido por Juan Pastor, que a mí me parece un director espléndido, que no entiendo por qué no está en un centro dramático. Se hace muy bien. Y ver que son capaces de aprenderse esos textos dificilísimos, inmensos, que una envidia. Tremendamente bien interpretado por los tres actores. Muy recomendable. Emociona. Llega. Es un teatro que te pide participar, entrar en el juego, imaginarte. Y realmente es un texto extraordinario, que está construido de una manera que, con las cuatro narraciones que hay, tú vas componiendo una historia de muchos años, de tres personas que se relacionaron en algún momento dado con cosas de trabajo, pero fundamentalmente con pasiones. Lloras, ríes. Está hecho por tres actores espléndidos, maravillosos. Es un teatro muy difícil, muy de hablar correctamente, muy de sentimientos y muy intenso. Cuenta una historia tremenda, muy recomendable de verdad. Es una función maravillosa y, bueno, espero que venga la gente a verla y que dure mucho. Una obra que sales analizando, pensando. Me parece un espectáculo muy a la contra, pero que merece la pena que vayamos a un teatro y se valore lo más humano, que me parece que es la palabra y lo que a través de la palabra podemos llegar a percibir de la vida. Y es un aplauso gigante el que hay que darle a los actores por el esfuerzo que están haciendo y un aplauso gigante, otra vez de nuevo, a Juan por la exquisita sensibilidad con la que retrata a los actores. Hay un trabajo en el enorme, flipante, y me parece que los factores interpretativamente tienen un diez cada uno. A María, a Bruno y a Felipe. Actores estupendos, la verdad. Un trabajo muy difícil. Yo como actriz lo reconozco y es muy difícil hacer lo que hacen estas gentes con ese talento. Emocionante. Fantástico. Es todo un maratón para ver, para disfrutar y para estar. Ya. Hola, la obra de teatro ha sido un éxito y estoy encantado y la guindalera vuelve a funcionar como Dios manda. Por tanto, ahora Quintífica función con el numerous sal whether o no déöm 23 niveles y asi.